Más agilidad, más eficiencia y mayor preparación de los profesionales. Eso es lo que se busca con la modificación a la ley de emergencias que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Se incluyen además novedades. Se creará una unidad de apoyo ante desastres, se regula el régimen sancionador, se contempla la interconexión de todas las centrales operativas de los servicios de emergencias y se regulan los derechos y deberes de la ciudadanía en materia de emergencias. Lo que pretendemos es una gestión de emergencias más ágil, con profesionales mejor formados, más eficiente para, en primer lugar, prevenir y evitar daños y, en todo caso, cuando se producen emergencias, tener todos los mecanismos para actuar con la máxima eficiencia. En el Consejo de Gobierno de hoy se ha aprobado además la celebración de una declaración institucional el próximo jueves con motivo del Día de la Memoria. Pese a que las diferencias entre los partidos políticos no han permitido un consenso, el Gobierno vasco considera que esta celebración es imprescindible. Gracias por ver el video.